Y por qué Norma Normita de mi vida Normita de mi alma Normita de mi corazón Yo no te quiero mucho Normita Uy, ¿qué estás grabando? La puta madre, ¿por qué no me avisás que estás grabando, boludo? Siempre lo mismo No, pará, no te vayas Ya que estamos de paso, te quiero invitar al Livstream El Hangout que voy a hacer festejando los 2000 suscriptores Así que si se te ocurre alguna idea que yo podría hacer en el vivo En el directo, me la podés dejar abajo en los comentarios Quiero que vos también participes y elijas qué vamos a hacer En el Hangout que se va a venir muy próximamente Lo voy a programar en Youtube, así que lo voy a avisar en Facebook Y voy a hacer un video avisándolo con la fecha y todo y el horario Así que bueno, te espero en mi Livstream Y que me des tus ideas abajo en los comentarios De qué podríamos hacer en el directo de los 2000 suscriptores ¡Más de 2000 suscriptores! ¡Vamos, rodo, carajo! ¡Vamos, rodo, rodo, rodo! ¡Vamos, carajo! Así que bueno, si te gustó la idea Dejame tu comentario ¡Adiós! Bueno, ahora vamos a ver un poco de porno Porno, 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 porno Bueno, esta es la parte que me quedo sin nada que decir Y bueno, si te gustó el video dale pulgar arriba Suscribite, comenta Y bueno, nos vemos en la próxima Espero que te haya gustado ¡Adiós!